Juan Pereira, ex técnico de Global. ¿Por qué se dio su salida del equipo del que está por disputar la final ahora del torneo clausura? Es algo que yo todavía no lo tengo bien en claro. Me enteré por los diarios de mi renuncia. Yo tuve un percance familiar, por lo cual tuve que viajar a la capital federal con mi esposa, por razones de salud. Obviamente, yo estando acá en Formosa, nadie se acercó, nadie me llamó. ¿Cómo se enteró usted que quedaba fuera del equipo de Global? Por comentarios de amigos que supuestamente yo había renunciado, que había salido en los diarios de Formosa. Yo, obviamente, quiero demitir eso. También es cierto que los dirigentes de Global, ninguno salió a demitir eso. No sé por qué. Espero ver, ya las cosas están así. Pero solamente quería aclarar de que yo en ningún momento hablé con la persona que a mí me acercó a Global. A efecto de, personalmente, decirle que no seguía con Global. ¿Y cómo ve esa actitud de los dirigentes de Global de no acercarse a dialogar con usted después de todo lo que pasó? Es que... no sé. No sabrán por qué lo hicieron. No sé si fue algún capricho de alguien. Por no haber podido asistir yo con el plantel de Global al argentino. ¿Y usted ahora está en Jacinto Medina en Global? ¿Usted sabía que él quedaba a cargo del equipo? No, ni me interesa. Tiene Jacinto Medina. ¿Algo más para decir en relación a Global? No, simplemente desearle suerte a los jugadores. Se merecen por el beneficio que hicieron en todo el año. Seguramente van a salir campeón. Y bien merecidos se lo tienen. Pero... Obviamente agradecerle a los jugadores el apoyo que me brindaron en todo momento. El respeto que tuvieron hacia mí hasta hoy día. Que es la satisfacción que me queda a mí por haber pasado por el equipo Global. Simplemente eso. Gracias, Pereira. Gracias, por favor.